Nos dice uno de los himnos hermosos, Señor, Tú me llamaste para ser instrumento de Tu gracia, para anunciar la buena nueva, para sanar las almas. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 16. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, Había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, Es cierto lo que me han dicho de ti, dame cuenta de tu administración, porque en adelante ya no serás el administrador. Entonces, aquel hombre se puso a pensar, ¿Qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿Cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, Cien barriles de aceite. El administrador le dijo, Toma tu recibo, Date prisa y haz otro por cincuenta. Luego preguntó al siguiente, ¿Y tú cuánto debes? Este respondió, Cinco sacos de trigo. El administrador le dijo, Toma tu recibo y haz otros por ochenta. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Te invito para que tengamos en cuenta dos cosas importantes en este evangelio de hoy. El primero es la pregunta que el amo hace a su administrador. Dame cuenta de tu administrador, de tu administración. A ver, ¿cómo estás manejando todo esto que yo te confié? Pregunta que hoy nos hace Jesús a cada uno de nosotros. Hijo, hija, dame cuenta de tus manejos. Dame cuenta de cómo administras tu fe, tu hogar, tu familia, tu trabajo, tu existencia, tu cuerpo, tu mente, tu vida. ¿Cómo administras los bienes que yo te he dado? Buena pregunta, para que ojalá demos una buena respuesta. Pero lo segundo es, entonces tenemos que tener la habilidad de este hombre, que cuando vio que realmente, posiblemente iba a perder la administración, entonces empieza a gestionar para devolver la confianza. Señor, si hoy ante tu pregunta yo me encuentro muy debilitado Encuentro que no he sabido administrar bien mi vida Por favor Señor, dame tu espíritu para que yo tenga la fuerza de renovar mi vida De mejorar aquello que tengo que mejorar De hacer mejor lo que estoy haciendo regular o mal El Señor te bendiga y te guarde en este día En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén